Ya te dio, me rindo, ya te dio, me entrego, mi salvador, lo vine ante ti, ya te dio, me rindo, yo te entrego a ti, Señor, lo que yo no puedo hacer, yo rindo ante ti, lo que yo no puedo cambiar, Señor, dile yo ante ti lo rindo, Señor, porque con mis propias fuerzas yo no puedo, yo no lo puedo hacer, aleluya, moríste de a él, aleluya, y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi salvador, y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi salvador, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postreado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postreado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, oh Dios, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postreado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar, tu santidad, te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti, yo te adoro a ti, yo te adoro, oh Dios, y siempre quiero estar, para adorar y contemplar, tu santidad, yo te adoro a ti, yo te adoro a ti, Señor, yo te adoro a ti, yo te adoro a ti, que sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una luz, aleluya mi corona Jesús quedará oh dime, oh yo siempre amaré esa luz de sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una luz, aleluya mi corona Jesús quedará oh yo siempre amaré esa luz y aleluya de sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una luz, aleluya mi corona Jesús quedará y al estar aquí delante de ti me adoraré postrado ante ti mi corazón te adoro oh Dios y siempre quiero estar para adorar y poder dar los santidad que adoro a ti Señor y al estar aquí delante de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adora oh Dios y siempre quiero estar para adorar y condenar tu santidad que adoro a ti Señor yo te adoro yo te adoro a ti y adoro a ti Señor yo te adoro a ti aleluya aleluya cuando te adoro al Señor aleluya